Saludos a nuestra amable audiencia. Antes de comenzar te recuerdo te suscribas a este canal para mantenerte informado con todo lo relacionado con el mundo de los famosos. Esto es lo que nadie sabe acerca de Angélica Rivera. Y es que todo parece indicar que Angélica manejaba dos cuentas de Instagram, una política y la otra privada. Angélica Rivera elimina su cuenta de Instagram. Esa fue la noticia que causó controversia hace unos días. Sin embargo, pocos saben que la ex primera dama no solo manejaba una cuenta de Instagram, sino dos, una personal y una para las campañas del PRI para apoyar a su ex esposo. Una cuenta la utilizaba con fines políticos, pero esa es la que ha eliminado. La última publicación que realizó Angélica Rivera en esa cuenta fue donde publicaba cosas relacionadas a la campaña de su ex esposo, el 8 de febrero de este año, cuando anunció su divorcio del expresidente y reveló que quería retomar su carrera profesional. Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. Se podía leer en la última publicación de Angélica. A mi esposo siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir con mi esposa, compañera y madre. Toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir ahora siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional, agregó la actriz. El mismo mensaje sigue en su perfil oficial de Facebook, en donde aún se pueden ver fotografías de algunos eventos que encabezó como parte del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional. Sin embargo, la cuenta que ella toma como personal no está abierto a cualquier tipo de personas. La cuenta es privada. ¿Y tú ya sabías esto? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para más información. Gracias. 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 Gracias.